Te digo otra cosa, no me estaba dando cuenta El que te estaba perdiendo ya, un día me llevó a escuchar No me juntaba a mi pecho, ahora pago cada infección De este año, resulta que hoy tengo tiempo Tengo demasiado tiempo Tengo cara extrañarte Y para llorarte Y para llenarte de besos Y para llorarte de besos Y para llorarte de besos Y para llorarte de besos